Y bueno chicas, seguimos con el video. Sigo mostrando las cositas, las compritas que he hecho en estos meses atrás. Así que, pues lo próximo que les voy a mostrar es un glow, una paletita de glow que compré en TJ Maxx y la verdad que la paletita es muy muy bonita. Este viene así y por aquí trae el precio también. Así que este, esta paletita es así, trae un espejo un poquito grande como ven. Así que este es así y tal vez no van a poder ver bien el, los tonos pero son muy muy bonitas. Me ha gustado muchísimo este de acá que es un doradito y este también como ven por acá se ve mejor parece. Así que este, pues no sé si les haga swatches porque como ven no se van a ver para nada. Por aquí se logra ver un poquito, un poquito. Pero la verdad que me ha encantado bastante esta paletita. Y bueno, otra cosita que también traje fue en TJ Maxx también. Fue este que es un, es una brocha con polvos luminosos y este es de Elizabeth Arden. Así que este, también me ha costado, no muy caro. Voy a poner un poquito aquí, espero que... Uy, salió mucho. Espero que lo puedan ver. Los destellitos que quedan ahí en la mano, ya vieron. Es como glitter pero son polvitos muy 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 suavecitos. Así que está muy muy bonitos también. Y me ha gustado bastante, bastante como viene. Y aparte trae un olor, oh, muy 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 rico. Muy muy rico. Trae perfume también, así que está súper bien. Y me ha encantado bastante. Y luego chicas, pues creo que las últimas compras son en Dollar Tree. Pero antes les quiero mostrar también esta cremita que yo tomé en, no recuerdo si fue en Walmart. O en, no recuerdo, creo que si fue en Walmart. Que es un, es una cremita de Pons. Es de Pons y no se ve nada en la cámara. Pero es de Pons. Y dice que es para rejuvenecer. Vamos a ver si es cierto. Y, bueno, lo compré más porque dice que es para las líneas de expresión. Y la verdad que a mí se me marca bastante lo que es esta parte de aquí abajito en los ojos. Las líneas de expresión. Así que, este, este, vamos a ver qué tal funcionan. Y, pues la verdad me gustó también porque es un tamaño muy pequeñito. Y, este, como para llevarlo en la cartera. Así que está súper bien. Y ya las otras compras que les digo son de Dollar Tree. Así que, este, pues les voy a estar mostrando que yo encontré estas sombritas tan hermosas. Yo sé que siempre ahí venden Milani. Así que, este, yo esa vez que fui encontré todas las sombritas. Yo no sé si son todas, pero encontré bastantes sombritas de Milani. Como ven, bastantes sombritas de estas. Y yo me traje todo lo que había ahí. Porque se imaginan a solo un dólar en esta tienda. Y las sombritas son así. Ya saben que el empaque de Milani me encanta. Me encanta muchísimo el color doradito. Así que, es así este tono. Este es el número 25. Y este es el Bella, Bella Cobalt. Miren qué belleza de sombrita. Y, es así. Y vamos a hacer un swatch. Por acá. Miren qué pigmentadas son estas sombritas. En serio, de verdad. Que son muy, muy, muy... En una sola pasada, aquí se vio súper bien. Es un azul muy, muy bonito. Como ven, es así. Bueno, así se ve un poco azul cielo. Pero así es un azul muy, muy bonito. La verdad que sí. Vamos con el otro. Con el siguiente. Y este es en un tono así. Y lo voy a estar sacando muy rapidito de sus empaques. Porque quiero mostrarles los colores. Porque quiero mostrarles los colores. Este, qué tal son. Y este es así, chicas. Es un azul un poquito más bajito que el otro. Y este es el número 21. Este es el Bella Teal. Teal, 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 algo así. El Metallic. Y bueno, el... Y es así. Como ven, no sé cómo... Dónde pudieran verlo mejor. Es así. Como ven. Está súper bonita, chicas. La verdad que las sombritas de Milani son una maravilla. Luego, está este otro de aquí. Este es un tono así como un moradito muy bajito. Y este es el número 15. Se llama Bella... Bella Purple. Satín mate también. Y este es así, chicas. Como ven. Disculpen. Está muy, muy bonito. Muy bonito para mí. Es... Ouch. En este tono así. Como ven. Es un tono muy, muy bajito. Porque... Ah, este es el número 10. Este es el Bella Gray. Satín mate también. Y este es este tono. Aunque se ve en la cámara azul, pero no. Es un gris muy, muy, muy bonito. El 08. Y este es el Bella Sky Shimmer. Es así. Como ven. Eh, lo voy a abrir. Este es en un tono así. Como un azul, ah... Un azulito bebé. Muy bajito. A ver, esperen. Si les hago el swatch. A ver si lo pueden ver bien. Es como un azul bebé muy bajito. Ok, chicas. Y este es el, ah... El... 09. El Bella Navy. Como les estaba diciendo. Es un azulito muy, como les diré, un poquito más oscuro que cualquiera de los demás. Este es el, ah... Déjenme lo abro. Para hacerles el swatch. Y este es así. Como que es un azul rey. Entonces, es así como ven. Sí se ve mucho mejor. Así que está muy, muy, muy bonita. Y este es en el tono, ah... 26. Este es el Bella Fucsia. Eh... Satín mate también. Así que lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir. Y este es así, en un tono así, un fucsia. Muy, muy bonito. Como ven. Les voy a hacer el swatch. Y como ven, ahí está. Lejito se ve mejor. Ahí está. Así es como es este tono de acá. Bueno, pues son los que me traje, este... Así que entonces me traje tres, seis, siete, este, siete labiales. Siete sombritas de Milani. Como ven, de estas así. Están súper bonitas todas. Así que pues yo me di una vuelta. Por... 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 Están de $1.000. Como ven. Esta así es la bolsita. Y este... Lo que yo me he traído de ahí, chicas. Pues fue... Ah... No sé. La verdad que nunca pensé encontrar estos allí. Y pues solamente me he encontrado uno. Creo que fue... Era el último que quedaba. Pero me encontré un lip gloss de Milani. Y la verdad que estaba yo con muchas ganas de comprarlas. Porque estas las venden en las farmacias como por $5 o $7. No sé. No estoy segura. Traje el... El número seis. El número 06. El Ravish Raspberry. No sé si lo puedan ver. Tal vez no puedan ver bien las letras. Pero... Es este tono así. Y pues les voy a hacer el swatch, chicas. Para que ustedes puedan ver. Ah... Déjenme me quito este de las sombritas. Y bueno, este... Ah... Les voy a hacer el swatch por acá. Y la verdad es que como les digo. Si tiene color. Pero... Casi no me gustan los glosses. Así que... Como ven. Es este de acá. Es un gloss. No está feo. Pero tampoco está tan bonito. Así que bueno. Pues solamente me traje uno para probar. Y no quedarme con las ganas. Nunca, ¿verdad? Pero... Como ven. El empaque es... Es hermoso, hermoso, hermoso. Y bueno. Eh... Ah... Otra cosita que también me compré de ahí. Estas sí me encantaron. Estas son... Mucho más hermosas que esas. Estoy hablando de estos de labiales, chicas. Este... Que sacó. Elia Color. Los nuevos. Estos pequeñitos. Así. De un tamaño... Normal. Y son como que muy gorditos. Así. Y son muy, muy bonitos. Yo no sé. Yo no los había visto... En... En un Dollar Tree. O en un... Este... Dollar General. Solamente en el Family Dollar. Los encontré. Y la verdad que son hermosos. Esto yo los... Yo ya los... Ya hice el swatch en mi mano. De los tres colores. Y la verdad. Quedé enamorada. Quedé fascinada con estos... Este... Con estos... No son labiales. Aquí dice que son... Palt Lip Glows. Y son glosses a mate. Y bueno. Les voy a hacer el swatch. Para que no... Para que vean ustedes qué tal son. Y vamos a empezar con este rojito de aquí. Y este se llama... Bueno. Este es el número 632. Y este se llama Shop Shop. Así que... Por aquí está. Y les voy a hacer rapidito, rapidito el swatch. Así que... Lo que me gusta también es que trae este tipo de... Brochitas. Porque es mucho más fácil aplicártelo. Así que como ven... Que les voy a hacer por acá. Ahí. Está temblando. Y quiero que vean esto chicas. Es este de acá. Como ven... Es así. Está súper bonito. Y vamos a esperar a que seque. Así que les voy a mostrar. El siguiente es... El número 631. Se llama Let's Kiss. Así que... Vamos a hacer el swatch. Bueno. Yo quiero dejar pasar un ratito. Para que ustedes puedan ver. Cuando esto se seca. Queda hermoso. Así que vamos a esperar tantito a que se seque. Y también les voy a mostrar el... Este se llama... Bueno. Este es el número 634. Y este se llama Sweet Lips. Y este es un color así. Muy bonito también. Así que... Vamos a hacer el swatch. Por aquí. Voy a aplicar un poquito más del primero que tomé. Porque como que... No es que no haya pigmentado. Sino que... No lo puse bien. Así que bueno. Vamos a dejar que seque. Y yo quiero mostrarles cómo es que se... Mostrarles cómo es que se vea seco. Así que vamos a dejarlos así un ratito. Tal vez tarda en secar tantito. Pero como ven... Tarda en secar tantito. Aquí están los tonos. Así mejor. Usted ve mucho mejor. Como ven es así. Este es el tono de aquí. El primero de aquí arriba es este tono. El segundo es este. Y el tercero es este. Y... Pues sí. Aquí se ve brillosito. Y se ve que no ha secado. Pero... Ustedes dejan que pase un tiempito. Y la verdad que seca muy muy bien. Se los prometo que no se van a arrepentir. Si ustedes agarran esos glosses. La verdad que no se van a arrepentir. En serio. De verdad. Yo quedé enamorada de estos. Así que esperemos a que se seque. Y ya veremos. Voy en la tienda del... El dólar general. Como ven. La bolsita es así. Aquí dice dólar general. Y bueno chicas. Como les estaba diciendo. Este... Pues yo me traje estas pestañas postizas. Como ven. Me traje tres. Y... Pues me traje el número 718 Starlet. Son unos como así muy naturales. No sé. No son tan exageradas. Pero sí. Son muy bonitas. La verdad. Luego me traje el número 718. Es el mismo. Yo traje dos de esas. Es el mismo. Bueno. También me traje el 721. Que se llama Nuance. 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 Algo así. Estas son un poquito más largas. Y un poquito más dramáticas. Aunque la cámara no se nota muy bien. Pero sí son. Ahí están. Así se ven mucho mejor. Un poquito más larguitas. Y bueno chicas. Seguimos con esto. Y pues yo me traje este... Seguimos con labiales. Y pues me traje estos tres labiales. Que son de la marca Broadway. La misma marca de mis pestañas. Por quizás. De esta marca de aquí. Broadway. Es la misma marca de estos labiales. Y me traje estos tres colores. Que estos colores no los tengo. Y se me hicieron como que. Ah. Bueno. Pues me los voy a llevar. Y bueno. Este. Bueno. Los labiales son así. Para que puedan verlos bien. Para que puedan verlos mucho mejor. Son así. Como ven. Así. Y les voy a estar haciendo. Este. El swatch. Y vamos a empezar con este. Que es. El número 16. Y este se llama. Chalice. Ah. Vamos a hacer un swatch. Por aquí. De verdad que si son muy. Este. Son mates. Y muy 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 pigmentados. La verdad. Es lo que. Me ha encantado. De estos labiales. Como ven. Es un azul. Muy muy bonito. Muy bonito. Y bueno. Es un color. Muy 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 bonito. Como ven. Así que. Les voy a estar haciendo. El swatch. También. Ahí está. Bueno. Espérenme tantito. Primero lo tapo. Porque. Ah. Ok. Y es este chicas. Como ven. Es un moradito. Muy muy bonito. Ay. Ahí para que vean. Mucho mejor los colores. Y enseguida. Es este. El número 17. El downflin. Y es un azul. Muy muy bonito. También. Así que. Van a ver. Y es este de aquí. Y los de abajo. Estos de acá. Los de Elia Colors. Que les había dicho. Este. Son los tonos de aquí. Y como ven chicas. Ya se está secando. Falta un poquitito. Tarda en secar. Si chicas. Pero. Este. La verdad. Que quedan mate. Completamente. Como ven. Miren. Ya puedo hacer esto. Ah. Está un poquito fresco. Pero este de acá. Ya está seco. Miren. Miren. Miren chicas. Está. Muy. Muy. Muy bonito. Muy bonito. Los colores. Como ven. Así que. Este. Pues. Eso es lo que traje. Dollar General. Y. También me traje. Este. Unos. Glosses. También. Que son. De. La marca. L. L. Me traje estos. No. Este colecido. Completa. Porque faltan bastantes colores. Pero es que. Me gustaron bastante. Como ven. Me traje. Eh. Dos. Cuatro. Seis. Siete. Siete. De estos. Así. Que son. Este. Lipglosses. Sé que no me gustan los glosses. Pero como que últimamente. Este. Bueno. Eh. Me llamaron la atención. Y bueno. Pues. Quiero probarlos. Así que. Les voy a estar mostrando. Eh. De uno en uno. Y voy a comenzar con este. Que es el. Ah. El número. Nueve treinta y cinco. Y este. Es el. Es el. Es una. Snug. Snug. Algo así. Y. Ah. Es un brillo labial. Pues. Y. Ah. Les voy a estar haciendo. Los swatches. Pues ya no sé ni dónde. Pero. Ah. Bueno. Vamos a borrar estos de aquí. A ver. Estos son muy bonitos los colores. Pero los vamos a. Eliminar ya. Bueno chicas. Y bueno. Ah. Vamos a comenzar. A aplicar este de aquí. Como ven. Es. Este tonito. Este de aquí. Y estas. No secan mate. Como estas de acá. Estas. Quedan así. Bien cremositas. Así que. Es este tono. Luego. Les voy a estar mostrando. El número. Ah. 938. El flaunt. Es un color así. Muy bonitos. Por cierto. Muy muy bonitos. Y. Este es. Así. Como ven. Este. Este de aquí. Está. Muy. Muy. Padre. Luego. Seguimos con. Este de aquí. Y este es el. 934. Doll face. Doll face. Lo voy a poner aquí. Y es este de acá. Este. Este. Este de acá. Como ven. Es un nude. Muy. Muy bonito. Enseguida. Les voy a estar mostrando. Este. Que me encantó. Bastante. Que es el número. 941. Se llama. La beach. Y este me gustó muchísimo. Porque trae unos destellos. No sé. Trae como glitter. Y me gustó bastante este. Y este es este de acá. Este de aquí. Me gusta como se ve ya. En los labios. Porque este si la probé. Fue el primero que agarré. Y bueno. También les voy a estar mostrando. Este de aquí. Que es el 937. Y se llama. Hyper. Y bueno. Este es así. Como ven. Ay perdón. Es este de aquí. Este de aquí. Y. También les voy a estar mostrando. Este. Que es un. Bueno. Que el tono es el 939. Se llama. Dynamite. 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 Algo así. Y bueno. Les voy a estar mostrando. Por acá arribita. Es un rojo. Muy. Muy bonito. Como ven. Está. Preciosísimo. Este rojo. Y ya por último. Chicas. Les voy a estar mostrando. El número. 933. Que se llama. Baby cakes. Y. Este es el último. Y este es así. Es este chicas. Se ve en blanco. A la cámara. Disculpen. Se ve blanco. Pero. Bueno. Es este color. Es un común. Es como un. Baby cakes. Así se llama. Pero si. Es como un color bebé. Rosita bebé. Algo así. Muy muy bajito. Pero lo que me ha gustado bastante. De estos. De estos. De estos glosses. Es la presentación. Porque no son en plástico. Son como que. Si en plástico. Pero son como que. De esos. Plástico. Como si fueran. Esos de Milani. Como el primero que les mostré. De Milani. Así son. Entonces. Están muy. Muy bonitas. Todas. Como ven. Me han gustado muchísimo. Todas. Así que. Bueno. Estas las encuentran. Si a alguien le interesa. Las encuentran. En el. ¿Dónde es que dije? El dólar general. Ahí las encuentran. Y bueno. Chicas. Este. Estas de aquí. Como ven. Ya secaron completamente. Ahora sí. Ya secaron. Y como ven. Yo les paso. El dedo. Y nada. Como ven. Como ven. Y. Ya vieron. Así es. Como está. Y bueno. Chicas. Hasta aquí. Llega. Este video. Espero que lo hayan disfrutado. Al máximo. Ya saben. Si es que te gustó el video. Te invito a que me regales un like. Te suscribas al canal. Comentes en la parte de abajo. Y compartas. Si es que. Te apetece. Así que. Muchísimas gracias a todas. Por darle play a este video. Y llegar hasta el final. Espero sus comentarios. En la parte de abajo. Y espero también. Me sigan en mis redes sociales. Facebook e Instagram. Les voy a estar dejando. Los links de mis redes sociales. En la cajita de información. Así que. Dense una vuelta por allá. Chicas. Y pues. Espero. Noticias de ustedes. Las quiero mucho. Y pues. Se me cuidan bastante. Que tengan un lindo. Fin de semana. Ya que. Pues. Hoy es. A jueves. Ya mañana es viernes. Así que. A disfrutar el fin de semana. Chicas. Y pues. Se me cuidan bastante. Y pues conmigo será. Hasta el próximo videito. Bye bye. Mua.